Hermano, llega por acá, no te preocupes que eso ha ido a los cuantos más, así es que cuido por aquí. ¿Qué pasó? El desparqueado aquí soy yo. Yo cobro 10 mil pesos. Bueno hermano, te voy a tirar 50 barras ahí, pero para me la cuidar bien, oíste. ¿Cuánto, llave? Tú eres un aparecido. ¿Usted quién es? Tú soy el desparqueadero aquí, ya. El desparqueadero aquí soy yo, no me ves la pinta. Soy yo. Tengo más de 50 años hasta aquí en el parqueado. 50 pelos en las chacaras tengo yo, yo estaba aquí. Las chacaras están buenas, están derechas. Quítame esa moto de ahí. Yo llevo 12 años parqueando carros y motos por aquí. Eso es embuste. ¿Pero por qué me dice embuste? Porque yo llevo 50 años y me está parqueando aquí. Mira mi hermano, no vamos a discutir, vaya, vaya. Bueno, dale mi hermano, me la pido ahí, te doy bien. ¿Tú de aquí o te vas? Porque no me voy ahí, señor. Porque el desparqueado soy yo. ¿Qué ves, señor? 50 mil pesos me los tienes que dar a mí. Yo tengo 12 años y estaba parqueando carros por aquí. Oye, ya vería. ¿Pasó? Me va a rayar el carro. Usted me hace favor y me respeta, que yo soy una persona muy seria, no me den los zapatos. ¿Qué serio ni qué mordado, eh? Esos zapatos son de 5 payados. Ay, el trilo coco. Bueno, a mí me da mis 50 mil pesos. ¿Pero por qué te voy a dar 50 mil pesos? Señor, usted no se mete y no sea sapo. Más sapo eres tú y tú eres un marrano. Mire, señor, yo le voy a pedirle encarecidamente que no se mete y no sea triple sapo. Vea, más sapo es usted porque el parqueadero es mío. Voy a discutir con mi compañero de trabajo. ¿Qué compañero de trabajo ni qué mordado? Ey, señor. Ey, señor. Ey, señor. Mañana vengo a partir una camioneta. Aquí no la quiero. Regalame 7 mil pesos. Yo tengo una jodada. Hermano, eh, llega por acá. Ponmela aquí, ponla aquí. Ponla aquí, ponla aquí. Yo soy el que cuido por aquí. ¿Aquí? Sí. Oye, no te preocupes que eso ha ido los coros más. Yo soy el que cuido por aquí. ¿Pero tú la...? ¿Cómo así, vale? ¿Qué pasó? El del parqueo aquí soy yo. ¿Qué pasó? ¿Y tú por qué vas a traer esa moto pirata aquí? ¿Los motos piratas como así? Como así, mi hermano. Primero que todo, baje la voz. Ey, hermano. ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto? Yo cobro 10 mil pesos. ¡Paso! Bueno, hermano, coge. Te voy a tirarte 50 barras ahí, pero para que me la cuidas bien, ¿oíste? 50. ¿Cuánto o llave? ¿Cómo así? Sí, yo cobro 2 mil pesos. ¿Tú eres un aparecido? Primero que todo, señor, respéteme. ¿Usted quién es? Yo soy el del parqueadero aquí, ya. El del parqueadero aquí soy yo. No me veo en la pinta. Soy yo. El señor me está atendiendo desde allá. Él me dijo que me iba a cuidar la moto. Se ve más presentativo con el chaleco. Usted no tiene chaleco. Pero yo tengo más de 50 años hasta aquí en el parqueo. ¿Qué pasa? ¿50 años qué? 50 pelos en las chácaras tengo yo. Las chácaras están buenas, están derechas. Ya, mi hermanito, en todo caso no se preocupe que yo le voy a cuidar la moto bien cuidada. Sí, debo no darle. Me la parqueaste ya, ¿ve? Quítame esa moto de ahí. ¿Pero por qué? Esta zona es mía. ¿Pero por qué? Yo llevo 12 años parqueando carro y moto por aquí. ¿Eso es embuste? ¿Pero por qué me dice embuste? Porque yo llevo 50 años y me está parqueando aquí. No, pero ya usted para que se vaya a dormir, señor. ¿Y usted para que no trabaje más? ¿Y ahora que me van a dejar mis muñequitos pintando pared? Bueno, que yo sepa el señor es el del parqueo. Ese es pirata. Yo no soy ningún pirata, yo tengo mis dos ojos completos. ¿Pero tú me estás quitando la chamba? En todo caso yo traje el baile para acá. Ay, lo vas a parquear mi parqueadero. ¿Pero esto qué? ¿Lo compraste? ¿Pero tú lo compraste qué? ¿Esto que es tuyo? Ya, yo soy reconocido aquí. Oye, mi hermano, no vamos a discutir. Vaya, vaya, yo le pido... Bueno, dale, mi hermano, me la pido ahí, te todo bien. Oye, ¿tú de dónde vas ahora? Mira cómo te da la moto. ¿Tú de aquí o te vas? ¿Por qué no me voy ahí, señor? Porque del parqueo soy yo. Ay, ¿eso qué tiene que ver, señor? 50 mil pesos me lo tienes que dar a mí. Señor, que yo sepa, usted tiene cara de vendedor de chaza. No, señor, vea, mi parqueadero, vea. Vea, me encontró con el delito limpiando el carro. Eh, lo que pasa es que él es envidioso porque yo parqueo más carro que él, ya. ¿Sí me entiendes? Yo tengo 12 años y estaba parqueando carro por aquí. Oye, ya vería. ¿Paso? ¿Me va a rayar el carro? ¿Pero yo por qué te voy a rayar carro? Sí, ese carro está limpio. El que rayar carro es el trapo, ese maluco que tiene. Señor, si esa es la toalla de limpiarse los mocos. No, ya yo no tengo mocos. Usted me hace el favor y me respeta, que yo soy una persona muy seria. No me den los zapatos. ¿Qué serio ni qué montado, eh? Esos zapatos son de 5 tallados. Ay, el drilococo, eso. Señor, pero ¿cuál es la falta de respeto? Respeta al señor que tiene unos drilococos. ¿Usted es el culpable de toda esta polémica? Usted ha llegado de pirata también. Y me hace el favor y me desocupo de parqueo. Yo no sé, cuadre con él, señor. Bueno, a mí me da mis 50 mil pesos. ¿Pero y por qué te voy a dar 50 mil pesos? Señor, usted no se mete y no sea sapo. Más sapo eres tú y tú eres un marrano. ¿Y yo por qué soy marrano? Marrano es él. Ay, ¿ya viste cómo te dicen? Marrano. Usted le incumbe que me digan marrano, señor. ¿Usted por qué le incumbe? Mire, señor, yo le voy a pedirle encarecidamente nuevamente que no se mete y no sea triple sapo. Ay, vea. Más sapo es un sapo que el parqueadero es mío. Entonces, quédese quieto, señor. Quédese quieto. Oye, 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 oye. No vayan a discutir. Hombre, si aguantan unos corticos de ver que yo la corro este. Este es el otro culpable también. Voy a discutir con mi compañero de trabajo. ¿Qué compañero de trabajo ni qué mundá? Ey, 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 pero si yo te estoy defendiendo. ¿Tú eres cómplice de él? No, ¿cómplice de qué? Bueno, yo voy a parquear el carro. Ahí en la tira van a partir los 50 mil pesos. Mire, señor, que yo sepa usted tiene cara de finquero. Quita esa moto que va ahí y se manda aquí. ¿Por qué la voy a quitar? ¿Por qué la voy a quitar, señor? ¿Por qué es un mío? No, 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 no. ¿Por qué, compa? Yo estoy aquí trabajando. Yo me estoy rebuscando. ¿Te voy a rebuscarte a otro lado? ¿Pero por qué me voy a rebuscarte a otro lado? ¿Por qué me vas a dejar ni que te respeta a un pared ni muñequito, qué? ¿Qué es muñequito ni que...? Si tú eres un payaso, ¿sí? Eh, señor, te lo que es un medio huevo. ¡Mamigo! Señor, tengo mi huevo completo. Señora, me puedo dar el respete, mollo. Es que el que no respeta es él. Señor, ¿cómo así que yo no respeto, señor? Quédese quieto, viejo. ¿Qué culo de viaje ve ustedes, pues? Eh, ya viste, eh, mira, él te va a rayar la placa. Señora, él no va a rayar ninguna placa, señor. ¿Qué? Tú eres cómplice de él también. ¿Cómo así que cómplice, señor? ¿Cómo así que cómplice? No, vea, señor, vamos a solucionar, vamos a solucionar. ¿Cómo vamos a resolver? Vaya, señor, cabrón. Y se largan de aquí porque yo estoy cansado de discutir. No, por eso, tía. Me preocupa mi parqueo. Pero, herda, que tú le viajes con este señor ahora, vale. Tú le viajes con este señor que se parece una michelada de software 18. Ey, ey, respeta también al viejo, vale. Respeta también al viejo. ¿Cómo así que te maneja? ¿Cómo es el que te maneja a ti? ¿Qué estás montada ahí? Ey, 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 qué le pasa, vale. Vaya, está con un parqueo. Vaya con este señor ahí que tiene dos días que no toma habitáfer. ¿Así te costa? Entonces no se meta, compa. Que tú le viajes con este culo le viajes. Pero no se metan con mi trabajo. Bueno, en todo caso ya no le presta atención a ese señor. ¿Cuántos días va a durar la motivación? Papi, te la voy a darte las siete días porque voy a viajar para allá, para Carupano. ¿Y cómo así vas a viajar siete días? Ey, ey, señor, respeta usted también, señor. Ey, señor, ey, señor. ¿Qué le pasa, viejo? ¿Qué le pasa, vale? Este parqueo mío. ¿Qué parqueo tuyo? ¿Tú que lo compraste? Ya yo estoy acá y está aquí. Yo tengo más de 20 años que está aquí. Te hace el favor y me respeta que yo me voy a pensionar y está parqueando carros por aquí. El que se va a pensionar primero aquí soy yo. Bueno, ya, para adelante. Pues, hermano, vamos a parquear por acá mejor. A ver, que está joder malgado y te la vas a desquitar con uno. Vamos, 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 50 barras por acá adelante. Ey, señor, pero deje la grosería. Que yo sepa, usted se parece tan sal de la selva. ¡Cállese la boca que usted es un marrano! Bueno, ya, para adelante. Vayan para el Chiquiebro de los Marranos. No, ya, para adelante, para adelante, pues. Mañana vengo a partir una camioneta, ¿viste? Aquí no la quiero. Antes de irme quiero que me dejes un favorcito. Regálame 7000 pesos ahí para si compro la comida. Yo no tengo plata. Regálame 7000 pesos. ¡No tengo no! Bueno, ya, entonces dame un favorcito, dame un sorrisito para la cámara. Le estamos grabando. Es un viejo. Llega él, llega él. Saludito para la cámara. ¡La buena!